Esta es la mejor forma de seguir impulsando el trabajo, el consumo y el desarrollo productivo de una provincia que no se detiene. Durante el año 2020, creamos la Secretaría de Cambio Climático, promoviendo la creación de bonos verdes que garanticen los recursos para la conservación de nuestra biodiversidad. Con el compromiso y la responsabilidad de todos, pusimos a Misiones en Marcha. Misiones en Marcha